Te extraño tanto mi amor Desde que no estás aquí Hoy mi vida se apagó sin ti Y el sol ya no ilumina ni me da calor Si tú estuvieras aquí Mi vida sería feliz Y el mundo tendría el color de tu amor Te extraño tanto Si tú estuvieras hoy junto a mí Ya no habría tristeza Te abrazaría Olvidando el dolor de tu ausencia Nada podría Nada me consuela en esta soledad Este frío me mata y ya no puedo más Busco tu recuerdo Pero ya no estás Si tú estuvieras aquí Mi vida sería feliz Mi vida sería feliz El dolor de tu ausencia Mi vida sería feliz 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 Pero ya no teumi Mi vida sería feliz Si tú estuvieras aquí